El día de ayer el gobierno de la ciudad clausuró esas obras, que tenemos información de que fueron otorgados los permisos de manera irregular. Áreas verdes, imagínense que fueron otorgadas por la anterior administración para que se estén haciendo obras dentro de la central de abasto, es inaceptable. La central de abasto de por sí van 15 mil personas diarias. No hay ni un solo espacio verde en donde puedan realizar alguna actividad, ya ni siquiera digamos de deporte para poder ir a echar una torta, un taco o para poder de alguna manera descansar de sus actividades laborales. Y aún así se dan esos permisos, eso es algo inaceptable. El día de ayer la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, esta área o esta dirección en concreto, es la que intervino y clausuró el día de ayer esas obras. Nosotros estaremos actuando conforme a derecho y por supuesto no permitiremos que este tipo de situaciones proliferen en nuestro municipio de Puebla. Vamos a cuidar nuestras áreas verdes y vamos a cuidar el Estado de Derecho. Todo permiso de toda obra que se tenga que realizar en la ciudad tiene que tener los elementos legales y el soporte reglamentario para poder llevarse a casa. Gracias. 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 Gracias.